Normalmente cuando busco una guitarra para tocar música moderna o popular me gusta el Kate Wayne por la facilidad de llegar con la mano por aquí arriba y en esta me sorprendió realmente que no perdía la fuerza o la profundidad que tiene una guitarra clásica tradicional. Tiene bastantes colores con los que jugar, pero aparte de potencia, color, equilibrio, es cómodo. Yo me lo he pasado bien tocando con ella. ¡Gracias!